Zap En algún momento va a empezar Y por fin el beat Vamos a ver como sale Uh, Battlefield Battlefield Vamos a ver el clásico Squirtle primero Backer Dash Upper Busca confiar 6% Es muy confiar a Squirtle así que Si, si Fete un grab ya un 30% Vaya no lo hizo pero Tampoco va sumando daño Tiene el recovery bastante malo digamos Si Se usa un poquito Para sumar un poco de porcentaje Aprovechar que es muy rápido para el Neutral Y rápidamente por lo general cambia nada Ivysor Pero bueno vamos a ver Conocemos a Zap como juega Mete un buen api Tranquilo igual se están buscando A ver A ver quién gana el Neutral No arreglan demasiado todavía Hallyu Arsene Tanto rápido Se tendría que prender esto Si con Squirtle Si con Squirtle Si Y la velocidad Y Es chiquito O sea Difícil de pegar Igual el Pokémon Trainer Al ser tres personajes Cada uno lo usa distinto Si Si te marca un ritmo distinto en el game Pero digo que cada Cada jugador Cada player Le da su toque digamos Si si Obviamente Tranquilamente podes mañar Squirtle Si Ahí salió Ivysor Ahí salió por primero Ivysor Le pone peligroso ahora Es como el Arsene de Squirtle Si si El Pokémon Trainer Si de Pokémon Trainer Fue en Bakker Y Pyke No Fue por Nerf Fue buscar por Nerf Si creí que iba a buscar en mi Tiró dos y funcionó Igualmente El objetivo que era gimpearlo Si 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 Porque a Joker Cuando está sin Arsene Lo podes gimpear fácil Porque depende del API Se ve que esperaba que se cuelgue Si si Y pegarle en algún punto Bueno Volvió nuevamente al Squirtle Ventaja para Zap De un Stock Que si lo estira A Zap No es Zap 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 No no si En mitad San Es algo parecido Bueno Se ve que lo tiene bastante clara Con Squirtle Con Bea tranquilo Tampoco lo Tampoco abusa de su suerte Como viste que Joker tiene ese counter Que te corta combos Si si Que no lo está usando Así que puede Vendash Attack Tiene la chance De sacar el Stock Lo buscar afuera Capia que ahí Sabes si llega Llegó Y lo sacó Castilla con el forward smash Printió el Arsene Así que Bueno sigue siendo parejo Stock para ambos 54-0 Y un grab Toco a contaje Va a tratar de aprovechar este Arsene Bueno ahí sacaba el Arsene Vamos a ver Si fue Arsene Se vuelve parejo Viste eh Pasa todo al revés Arsene No se está decepcionando Si Bueno Buscan a ver Con calma Está tranquilo este match Si si Está tranquilo Buen upper por rote de Ivy Ahora se pone Ahora se pone Yo veo Ivysor y se pone salvaje Si 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 El Ivysor en cualquier momento Te mete un spike Un upper Y revienta Sale Ivysor y Arsene Y se tendría que poner muy salvaje Si 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 Uno va a perder el Stock Nuevamente Otra vez con él Bueno no logro limpiar Le pegó Se guardó el recovery Si si Pero pegó igual Así que le está funcionando Si no se adapta a eso Puede perder el Stock Ahora si tenes el Arsene Contra el Ivysor Vos querías Ahora Uno tiene que perder el Stock Antes que se vayarse Si si Eso lo va a matar Si Backthrow Vamos a ver si Todavía no vimos El Chavizar lo vimos para volverlo El Chavizar sí Para Recovy nada más Y después lo cambió nuevamente Enseguida Y mirá que lo he visto usarlo el Chavizar En otros games Se ve que No está cómodo Y bueno Depende del matchup Si El Joker Ande lento Que bueno Ahora no Calculo que por el Porcentaje alto Yo con Ivysor No Conectan Burner Mientras no le pegue Está tranquilo Así que Sigue sumando porcentaje Joker Muy lindo combo Muy buen combo A ver si Tiene que cambiar El Chavizar No En vez de hacer el api Buscó muy buena No era mal plan Muy bueno No salió Pero si salía Iba a provocar el grito De la tribuna No sé si era el plan Pero no fue mal plan No sabemos si Rolipo Para mí lo quiso hacer Pero si salía Les iban a poner locos Ahí en la tribuna Si Querían prender el matchup Vamos a ver si Para mí está en peligro Porque Upper o Api Mata allá en el aire Así que Tranquilo Tranquilo Bueno Se llevó El GameStop Un poco de ventaja Fue clave Cuando los fue a buscar Para el stage Si Le rindió el nerd El nerd del primer stop No tiró spike nunca Fue algo más No tiró spike off stage Contaba con el multihit Y le rindió Pero los pegó todos Así que En eso se llevó el primer stop Si El segundo casi se lo lleva Pero bueno Si si Lo pudo prever Y guardarse el api Si Una historia tranquila No tuvo muchos problemas No salió Charizard 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 lo usó para un api Y para el Psybee hype Ese que no salió Que si salía Que hace tremendo Cerraba todo ahí Cerraba todo No seguíamos que castee otro Me gustaría poder leer lo que comentan Porque Como los dos checaron Está difícil Está medio chiquito Por lo menos si tuviera este lance Dice uno Adiasmo se le debe haber congelado la sangre Después de ese Flair Blitz Dice Psybee Y ahora tenemos Acá dice Zap es el apodo de Santi A ver que sale Estábamos castiando a Santi Y no nos enteramos No se Tenemos un invitador Bueno Tenemos Wifi Trainer Otra vez contra Joker Cosa rara de ver Fuera de Santi Así que No se que decirte Wifi Trainer Cuidado con la pelota Y Sam con Spartan Dano ahí chupando las medias dijo los mejores caster a Battery Takumi Bueno gracias Volvemos al game Dejamos de Flair un poco Tenemos Wifi Trainer Con un poco de ventaja Si Parece que le está funcionando No tanto Joker que está aprovechando bien todo y Va a buscar off stage Ir aquí No lo logra No entiendo nada de Wifi Trainer Así que Vamos a ver que sale Busca el spike No hay da nerds Hay que tener mucho cuidado con Bueno Tierra del stock Con forward smash Si Los está cerrando todos con forward smash Todos con forward smash Si Es bastante rápido igual Pero Está repitiendo sus opciones en el ledge Si si Estaba diciendo que cuando vuelve Wifi Trainer Siempre tienes que tener cuidado del pelotazo Si Vos estás esperando para ver con que lo vas a castigar Y de repente tenés la pelota en la cara Si Oh te spikean Estás muy cerca Vos lo sabrás eso Si Si Lo suplí con razón Si Lo descubrí de la peor manera Vale Tenemos ventaja entonces de Joker Está interesante el juego off stage Se van a buscar los dos Primera vez que está en ventaja Joker en el jet Así que vamos a ver si Con backer A ver lo va a buscar Y lo cierra con el spike Bueno Pero no parejo Vuelvemos a segundo stock Aquí de parejo todo 35-0 Que en este juego no es mucha ventaja No Ya va a 31 Por lo menos no hasta que salga el zen Vamos a ver si Si la sube la ventaja Ah y está el zen Ahí está el zen Vamos a ver si se vuelve más ofensivo Si Es muy parejo todo Pero por primera vez Si Sigue el juego rematch conectando Por primera vez en el jet Joker Reboto la pelota y le pego a la espalda Si Si Esas cosas que salen de Y otro spike Y otro spike Sigue en ventaja Joker Sigue en ventaja Joker Esta vez cerró con el spike No con power smash Como hace siempre Te lo devolvió Le dijo Vos no me spikeas solamente Yo también No estaría resultando el cambio De... a Wii Fit No sé que está detrás de ese plan Pero... Y por ahí para... Se acostumbrar un poco al pokemon Vamos a ver si... Si pero... El game anterior no estuvo mucho problema el pokemon trainer No... No... No me justifica el cambio Vamos a ver si puede aprovechar este stop lo mas que pueda y... Que después de esta... Que después de esta... Tenemos que ir a jugar Bueno... Vamos a ver si... La Wii Fit... Si No se le va a complicar muchísimo Ya está muy alto porcentaje Joker Backthrow... No mata El próximo si... Asi que va a tener que cuidarse Sigue... Sigue sólido el Joker No tiene muchos problemas esta vez Uh... No entendí nada Jajaja Esta... Si si... Está muy hype el... Tierra con un backer Vuelve la chance Vuelve Esta para cualquiera de los dos Arsene... Está lejos de salir todavía 7-0 Tiene porcentaje muy grosso Igual Wii Fit... Y justo un poco mas Si sale Arsene Se le puede complicar Asi que... Tiene que aprovechar ahora A emparejar el daño Por lo menos... Igualmente... Por mas que no esté Arsene... Forward Smash... Que está conect... Ahí lo tiro... Está conectando muchísimo... Es un match tranquilo igual... No parece que este cerrado para nadie... Ahí lo tenemos a hacer... Ahí sale Arsene... Puede ser que se acabe... Vamos a ver... Puede ser que está... No está jugando tranqui... No se quiere arriesgar... Porque... Está bien... Yo no me arriesgaría... Un poco... Igual está afuera... Si si... Bueno... Igualmente... Acaso ganar Joker... Iríamos al tercer game... Le está pegando de afuera igual... Si si... Está fuera pero te va bien... Está tirando todo lo mas safe posible... Si si... Sabe que cualquier... Power Smash... Y... Uy... Uh... Bueno... Ahora está para cualquiera... Si si... Ahora ya no te puedo decir que es mal... Ya estamos... Prácticamente en el last kill... En el last kill... En el last attack... Aparte Joker... Cualquier error puede ser... Lo que te decía de la pelota... Por mas que lo sepas... Lo entierra... Y... Consigue... No... Todavía sirve... Todavía sirve... Todavía sirve... Sería lo ideal... Cerrarlo antes de Arsene... Ahora si... Si si... Porque... Está a punto de salir... Y se va a cambiar mucho... A ver... Le pegó la pelota... Salió Arsene... Le facilito muchísimo... Para volver con el Arp... Si... A ver si consiguió el grab... Eso mata... Backthrow... Va a matar... Y... Cerró bien... Lo cerró con un Backthrow... Cerró con un Backthrow... Si... Bastante alejado... Se veía complicado... Si... Al principio parecía que... No fue buena idea... Y terminó resultando... No... No...